Tengo una linda novedad Miren lo que tengo bajo la manga Miren lo que tengo bajo la manga Tengo entradas para que vayan a ver Godoy Cruz Boca Es un mago Godoy Cruz Boca Podés participar ¿Cómo? Tenés que entrar en las redes sociales del canal Twitter, Facebook, Instagram Allí seguir los pasos Y participar por las entradas Para ver a Godoy Cruz y Boca Tenemos entradas Y tenemos mucho, más que dos Estas son para ilustrar nada más Tenemos muchas Me dicen que hay que quitar la mano Estoy volviendo ¿Tienes alguna para los chicos del piso? Yo pensé que iba a sacar un dólar No Lo tengo en esta manga el dólar, Trisela Entrás Entrás a las redes del canal En Instagram, Twitter y Facebook Y allí seguir los pasos Y podés Podés bajar la mano Por las entradas para ver Godoy Cruz y Boca Soy nuevo Esto de las cámaras Lo estás volviendo loco Lo estás volviendo loco Me la guardo de vuelta Le guardamos Quien es que le quita Gracias, gente Lo está volviendo loco